Yo tengo descendencia española de parte de mi papá. Mis abuelos paternos eran de Castilla la Vieja. Y yo la verdad, en mi época, esto de ahondar en la historia de antes, la verdad no la tuve. Recién con los años, mis hijos querían nacionalizarse en otro lugar, lograr la ciudadanía y empezamos a ahondar. Y ahí descubrí que mis abuelos, de parte de mi papá, son de Castilla la Vieja. Pero cuando yo estuve en el Hotel de Inmigrantes en Buenos Aires, para averiguar más o menos los orígenes, ahí me desayuné que mis abuelos primero fueron a Cuba con la Guerra Civil Española. O sea que barcos de Europa no tengo datos, así que tengo que ahondar por el lado de la llegada de ellos a nuestro territorio de Cuba. De hecho, una tía mía nació en Cuba. Así que bueno, a mí esto me llama mucho, ¿no? A mí la sangre española me tira muchísimo. No conozco Europa aún, pero le decía a mi marido, yo no me voy a morir sin ir a España, por lo menos. Así que... Lo que has leído hasta ahora creo que te llama la atención. ¿Hay cosas que, digamos, de alguna manera te han resonado familiarmente? Sí, hay ahí una carta o un trozo de un párrafo de una carta donde dice de ya ni siquiera sueño a mi mamá. Y eso se lo escuché decir a mi abuela Josefa, que era mi abuela de parte de mi papá. Mi abuela se llamaba Josefa y mi abuelo se llamaba Felipe. Más nombres españoles imposibles. Y mi abuela Josefa me decía, yo ya no recuerdo a mi mamá. Ella había venido muy chica, quizás tenían 15, 16 años, la habían embarcado con mi abuelo y había Cuba huyendo de la guerra. Eso sí sabía. Pero bueno, eso me llamó mucho la atención, esa frase que leí ahí. Lo bueno que digo es que este tipo de iniciativas son a veces disparadores, ¿no? Para seguir investigando, para seguir hurgando sobre la historia también de uno. Claro, sí. Ahí me encontré con alguien y me decía, fíjate que podés hacer tal cosa y creo que lo voy a hacer, por lo menos para unir mis orígenes. No sé si los chicos ya hicieron la ciudadanía por otras vías. Así que, por lo menos para saber, ¿no? Bien mis orígenes de parte de mi papá. Gracias, bien. No, gracias a vos. Y muy lindo esto, ¿eh? Espectacular.